...también, y Taís dice que va a jugar en breve también. ¡Vamos a la siguiente pregunta! ¡Luz! ¿Tú que estás en casa? Ajá. ¿Tú que estás en casa? ¿Eres celosa? ¿Eres celoso? Tú mismo te lo vas a responder. ¿Te gusta revisar? Que no hable, que no mire, que por qué habló. Que de repente está mirando la foto de su ex. Que de repente no la besas tú como la besaba su ex. Y tú te pones... ¡Ay, ay, ay, ay! O de repente tú dices, ¡Uy, ahora yo estaré llenándola tanto! ¿Cómo la llenaba su ex? También te puede pasar eso, porque hay cosas que nunca se olvidan. Y la pregunta, y la pregunta, atención, aparece en pantalla y es la siguiente. ¿Llamas a tu pareja constantemente sin parar? ¡Ay! Yo tengo algo que decir respecto a esto. A ver, me suele pasar que cuando mi esposo se va a trabajar y dice que no lo voy a ver durante todo el día, sí, él dice que yo lo llamo... Yo no me doy cuenta, ¿ya? Pero él dice que yo lo llamo más veces que cuando él sé que está cerca. Entonces, todo el día lo llamo cada 10, 15 minutos para preguntarle algo. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quiero preguntarle algo o solucionar algo, pero da la casualidad que justo ese día que lo llamo más veces no está cerca a mi lado. Ya. Pero ahora que estaba cocinando, yo te veía con el celular. ¿Estabas hablando con él? ¿Hace un rato? Sí. ¿Preguntándole dónde está? No, sé dónde está, pero le pregunto, oye, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Él me pregunta qué es el negocio? ¿De negocio, familia? Claro. Sí, cosas así, pero no... Muy bien. Pero no, por ejemplo, llevo al punto de, ¿dónde estás? A ver, envíame una foto haciéndome el número 3. Ah, no, ya. Para saber qué. O hacer la clásica videollamada a ver si es verdad lo que me está diciendo. No, de eso si lo has pasado, punto, se acabó, no se permite más. A mí me dice alguien una cosa así y le digo, ¿sabes qué? Y mira, por más que no esté siendo infiel, pero... Oye, espera, es mi espacio. Escúchame, yo puedo haber sido muy celosa en su momento, entonces sé más o menos lo que siente un celoso. Hoy en día no lo soy, pero a mí nunca me ha gustado que me celen. ¿Qué tal? ¿No? O sea, yo era celosa, pero no me gustaba que me celen. Vamos a preguntarle entonces a Lorena Pasor, psicóloga y psicoterapeuta, y luego a Thais le vamos a hacer una pregunta. Pero... ¿Qué es? Lorena, la pregunta es, lo que estás escuchando de Carlita y de Laura, llamar Carlita a Rafa, ¿dónde está? Que coincidentemente es cada 10 a 15 minutos. ¿Cómo podemos llamar? ¿10 a 15 minutos? ¿Es enfermizo? ¿Eso es normal o no? Yo no quise decir ese nombre. Lorena, por favor. A ver. En realidad, las conductas exageradas suelen ser un problema. Una llamada o dos llamadas al día, máximo tres, están bien, pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra pareja es quien va a ser un regulador. Él nos va a decir si realmente estamos exagerando o no con las llamadas. A veces podemos exagerar y llamar muchas veces, pero lo importante es qué pensamiento está detrás de nuestra llamada. ¿Por qué estamos llamando? ¿Cuál es la razón? Lorena, pero si a la otra persona también le gusta y le parece que es normal, por ejemplo, en el caso de Carlita con Rafael, ¿se llama siempre cada 20 o 15 minutos para los dos? Pero coincide con lo que ella dice con qué intención llamas. De repente sí, y yo de verdad no me doy cuenta y llamo porque quiero preguntar. Justo ese día tengo que preguntar 20 cosas. O porque lo extrañas. O porque lo extrañas. O porque lo extrañas. ¿Por qué no? Ahora, también definitivamente hay un tema importante. Hay acuerdos de pareja. Hay parejas que están acostumbradas a llamarse entre sí todo el día, ¿no? Y es un código de pareja. Pero el problema es cuando no lo es y cuando uno puede ser realmente abrumador con la otra persona. Claro. ¿No? Y empieza a exagerar conductas con una idea fija detrás. De que me está engañando, de que está haciendo algo malo, de que me está sacando la vuelta o que simplemente me está mintiendo, ¿no? Yo estoy sorprendida. ¿Por qué? Porque hemos hecho varias preguntas donde no he tocado la campana y yo pensé que iba a tocar todas. Pero, pero... Todas pensé. Pero, pero faltan preguntas, Taís. Ah, faltan. Falta preguntas. Falta preguntas. Vamos. Bueno, a ver. Siguiente pregunta. Atención, Laura, Carla, y es la siguiente. ¡Uh! Cuando hablas por teléfono, ¿me llenas de preguntas? ¿Y le hago mil preguntas a él? Sí. No, yo no. Yo me respeto mucho él para full y yo para full. Entonces, yo respeto si él me dice ¡Ay, sí, amor! Estoy full, no lo llamo hasta que él me vuelva a llamar o a escribir porque me parece que tanto él como yo nos gusta que respetemos estos espacios. Total. Ahora, si justo me escribe, me dice ¡Hola, amor! ¿Qué onda? Y veo que tengo el espacio para... ¡Ay, qué haces! Y eso es perfecto. Pero no, de preguntarle ¿y qué haces? ¿y dónde estás? ¿y qué estás haciendo? Y en tu chamba, ver, muéstrame la computadora. Acabo de ir a otra preguntita. ¿Qué? Esta persona sabe que tú estás ocupada, pero de repente te manda un mensajito que dice sé que estás ocupada pero quiero que sepas que estoy pensando en ti. ¡Ah! ¡Es lindo! ¡Es lindo! ¡Eso lo hace siempre! ¡Es lindo! De repente, yo sé que está full pero me dice ¡Amor, te extraño! Punto. Yo... Y tú después de un rato cuando abres viste que eso puede ser un horario. Yo pregunto envío un mensaje ¿estás ocupadito? ¿puedes hablar? No, estoy ocupado ya. Cuando puedas me llamas. Ahora, a mí... A mí me ha tocado evolucionar como pareja en como estos 12 años y por ejemplo al comienzo si era muy intensa y si no me contestaba luego cuando nos veíamos en la casa yo me molestaba y ahora los dos hemos aprendido que de todas maneras aunque estemos ocupados o qué tal no puedo contestarle en ese momento pero le mando precisamente el mensajito oye, estoy haciendo tal cosa no te puedo contestar y él también porque sabes que es camarora entonces en las comisiones a veces estás grabando siguiendo no sé a Castillo y no puedes contestar pero mandas un mensaje y ya, correcto. Pero por ejemplo en este caso ¿tú lo llamabas mucho? No, al comienzo como trabajábamos juntos los tres primeros años cuatro, cinco años hemos trabajado juntos él ha sido mi camarora fue yo he sido reportera cinco años de dominicales y no, estuvimos acostumbrados a trabajar siempre juntos y todo bien nos veíamos todo el día Me corroboran que acá esto es así ahí está acá me están corroborando pero vamos con un ratito, un ratito una preguntita este, pasa para acá ay, ay ven, venlo ahorita cambio cambio para usted ah, perfecto dijeron que acá se la libraba siguiente pregunta por favor llámame ahora vamos cuéntame bonito mira lo que tengo acá nuevamente recordarles a Giovanna y a Thaís para responder tienen que tocar la campana y la pregunta es la siguiente a ver tan 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 espías con frecuencia las conversaciones de tus parejas ay, que fuerte a ver Giovannito no sabes que me pasó en alguna oportunidad hace muchos años atrás cuando tengo 41 pero cuando tenía como 29 así sí me dio un momento de que así no sé y encontraste algo pero no pero sabes que esas palabras ciertas el que busca encuentra no hay nada pero tu cabeza quiere pensar que sí la imaginación es peor que cualquier oye, es horrible pero no a mí me encanta y mi palabra favorita es por favor que es muy importante que me des mi espacio y darte tu espacio que confíe que confíe ay, que rico se siente que el otro confía en ti y te deje ser si no te ahogas compañerita te ahogas quería decir solamente que como parte de mi madurez emocional y crecimiento al inicio de mi relación te hacíamos eso pero yo quería preguntarle a la doctora a nuestra especialista por qué por qué sucede eso que en algún momento de repente por esta desconfianza al inicio y luego se puede superar bueno, en realidad todos venimos con experiencias pasadas y las arrastramos hacia relaciones actuales entonces si yo en realidad estoy sospechando que mi pareja está conversando con alguien muy entretenido y de repente yo lo veo que no me da mucha atención a veces hay señales como esas que a mí me disparan algo en mi cabeza y hacen que yo quiera revisar la conversación o me dé curiosidad de con quién habla cuánto habla pero siempre hay estímulos que son señales que a nosotros nos dan a interpretar algo pero podemos superarlo y asumir o sea, como pareja madurar hasta que se elimine por supuesto yo quiero hacerle una pregunta a la doctora porque siempre nos dicen que está mal revisar y estoy convencida de que está mal revisar las redes sociales el celular el whatsapp pero si hay señales supongamos viene la vecina la amiga nuestra mejor amiga y nos dice lo vi saliendo con alguien pero no tenemos la prueba no tenemos la prueba entonces qué horrible esa vecina que te llegaron y tú lo has visto en diversas oportunidades que se va al baño con el celular se demora mucho has visto tiene señales en esos casos si un día el celular está dando vueltas por ahí y no tiene claro justito lo dejó desbloqueado ¿igual está mal revisar? en realidad en ese caso definitivamente tendríamos que juntar mucho más características o comportamientos de ese tipo que a mí me den a sacar una conclusión de que hay algo que está mal no siempre podemos guiarnos por una o dos cosas que vemos o que alguien nos contó o nos dijo porque también tenemos que considerar las características de otras personas hay gente que es muy envidiosa hay gente que en realidad tienen algo en contra de esta persona y lo quieren fastidiar entonces hay muchas cosas que pueden ocurrir yo estoy segura que si hay varios estímulos que se repiten y que a nosotros nos dan un indicador de que no está yendo bien las cosas entre los dos sí creo que sería justificado poder revisar porque yo ya estoy sospechando de que se está dando una conducta repetitiva y adecuada en mi relación que puede tener que ver también con que ya no me da el mismo nivel de tensión ya no es igual de cariñoso ya no me habla claro hay múltiples señales yo no me puedo guiar de dos o de repente si hay tantas señales decidimos terminar la relación porque si hay tantas señales y estamos inseguros para qué llegar a ese punto lo que me parece tan interesante pero hablarlo primero no hablarlo oye se han dado cuenta la capacidad de nuestra compañera Thais de cambiar el rumbo hacia otro lado y no responder la pregunta ¿por qué? la siguiente pregunta atención veamos aparece en pantalla y tu capacidad de cambiarnos de acá ¿te molesta que tu pareja tenga atenciones con una amiga o tal vez con tu amiga? ¿con una amiga? Thais por favor responde no bueno es que en verdad nosotros siempre paramos en un grupo que somos solos primos y amigas amigas tengo dos que son espectaculares que se quedan a veces bueno tiempos antes de pandemia a dormir en la casa y tienen el cariño para Jorge igual completamente ¿y en tu caso Joana? ahora no pero antes hace un tiempo ahí atrás yo le decía a una persona te estás queriendo mucho y le estás contestando muy tarde y esta persona se va a confundir caramba no ¿qué va a ser? por Dios tú has visto sé con todas las personas que se meten Dios mío pero era tu amiga como una amiga tuya te estoy diciendo ¿y terminaron teniendo una relación o no? sí ah terminaron ¿de verdad? sí y bueno obviamente yo hubiera esperado en algún momento que me lo diga no pero fue como ah y después yo dije yo la verdad prefiero no comentar este tema pero te digo lo que a mí me pasa ahora es como es un círculo súper chévere ya superaste Carlitos ya superaste por eso si yo lo comento después van a decir ay está dolida que no sé qué pero creo que ya todos saben la historia ya y acá acá no o sea que todos hemos cometido equivocaciones en muchos momentos pero yo sí me acuerdo que yo decía escúchame esta persona se va a confundir no por Dios mejoró por medio mundo pero mira tú teniendo la razón y después claro ya ahora con el grupo que paro es como bueno confío yo quiero confiar y así como quiero que confíes y a pasar de vivir es así si no como te imaginas ya estamos grandes ya estamos grandes pero cuando tú has pasado por las dos cosas porque hay gente que realmente no es celosa nunca lo fue pero quienes hemos sido muy celosos en su momento y hoy no lo somos pucha es una diferencia es una paz es una tranquilidad es una libertad ¿no? no estar pendiente de lo que hace si mira si no mira si está en el celular si no está en el celular pero voy a quisiera preguntarle una cosa a la doctora una vez yo le dije a alguien pero eso también depende de lo que te demuestre la otra persona si te da seguridad o no y esa persona me respondió no, no tiene nada que ver tú tienes que ser segura de ti misma y si no te gusta corta esa relación sin embargo yo pienso que hay personas que te dan tanta seguridad que no necesitas dudar porque sabes que vive para ti pero hay otras que las dejas cinco minutos y no sabes dónde van a terminar entonces depende también de la otra persona o no definitivamente sí hay acuerdos entre parejas hay comportamientos que a mí me van a gustar más en mi pareja que otros o que voy a aceptar y que no voy a aceptar no hay que confundir el quejarnos con nuestra pareja sobre cierta conducta que tuvo y no nos gustó con celos porque puede no haber intencionalidad hay que recordar que cuando hablamos de celos estamos refiriéndonos a el pensamiento que está detrás ¿no? que nos hace llegar a la idea de esta persona nos va a sacar la vuelta me está engañando me siento amenazada ¿no? eso no quita de que hayan comportamientos diferentes en mi pareja que no me gusten y yo se lo pueda decir por ejemplo con alguna amiga ¿no? atenciones a una amiga como habíamos como estaban comentando si se pueden tener atenciones a una amiga uno puede ser educado ¿no? mi esposo puede ser educado con una amiga pero hay ciertos límites que creo que son obvios para ambos ¿no? y que en general todos sabemos lo que está bien y lo que está mal uno puede ser atento pero ser atento no quiere decir que vas a contestar un mensaje a las 3 de la mañana por ejemplo exacto exacto hay códigos de pareja y hay digamos reglas que sabemos que se tienen que cumplir y sabemos que hay cosas que están bien y que están mal ¿no? entonces también cuando una pareja se conoce y se junta van creando sus propios acuerdos y sus propios códigos entonces en la medida que eso se respete y uno le dé confianza al otro y ambos podamos apoyarnos el uno en el otro no van a parecer conductas de celos ¿no? ahora convengamos chicas que las mujeres tenemos un sexto sentido ¿sí o no? sí, claro uno sabe cuando es respetuoso o sea que le muestra que se yo cierta amistad a tu amiga y cuando los ojitos se le van de otra manera pero eso lo vamos a hablar en la siguiente vamos con la pregunta que viene a continuación la siguiente pregunta atención ¿trata siempre de acompañarlo a sus reuniones? esa vamos a preguntarle a Laura y a Carla también yo por ejemplo no lo acompaño mucho a sus reuniones ¿pero qué tipo de reuniones? ahí está gracias ¿qué tipo de reuniones? por ejemplo yo sé cuando tiene sus reuniones de trabajo yo no lo acompaño cuando son reuniones de familia donde invitan a la esposa y eso lo acompaño con mucho gusto pero cuando sé que son reuniones importantes donde ni siquiera puedo ir llevándolo no voy porque sé respetar su espacio que es súper importante compañerita ¿táís? ahí se iba a comentar por ejemplo que tienen los lunes de fulbito todos los que trabajan en dominicales tienen los lunes de fulbito y no me voy a ir después del fulbito están juntos en otro lado pero es un deporte no es una reunión pues una reunión digamos no sé que dice ay una reunión acá en el restaurante de la esquina van a ir algunos amigos ¿te metes o no? no nunca jamás ¿y si después te cuenta que alguien tampoco tiene hace como 10 años ya no tienes reuniones así eso de que tu esposo te diga ay estoy con mis amigos y que uno se aparezca también derroche y hace que tu esposo se avergüence porque comienzan a fastidiarlo a burlarse de él claro tampoco soltarlo como acá mi compadre no va a poner cuidado pero o sea como dices importante es el diálogo entre la pareja y saber los límites de la relación qué nos gusta y qué no nos gusta y el respeto no carlita respeto y respeto claro porque creo que a nadie no va a gustar que se burlan de tu pareja porque vas y te apareces sabes que si te apareces te van a burlar marino y para los dos lados también por ejemplo si tengo una reunión con mis amigas de colegio que no lo voy a llevar a él porque solo son chicas de colegio yo también bueno eso sí con los años también la verdad que si no si ahí no tengo nada que hacer no voy ¿para qué? prefiero quedarme en mi casa a ver una película porque ¿para qué voy a ir? además les voy a decir una cosa los hombres cuando se reúnen y sobre todo con los compañeros de colegio cuentan siempre las mismas historias siempre y aparte de eso hay algunas que las escuchas 80 veces pero no se acuerdan que hace un mes contaron lo mismo pero no les encanta y se vuelven a reír eso es lo peor además se vuelven a reír hay una cosa bien cierta que el que te quiere sacar la vuelta no necesita no necesita irse lejos ni a de a otro distrito el que quiera hacerlo lo hace y lo hace ay no sé si estoy tan de acuerdo con eso porque cuando está lejos no es fácil vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta soy celoso celosa y aquí le importa dice revisas mucha atención que todo esté en orden en el carro Giovanna toca tu campana ahí ya tengo que hablar ya revisa claro si chequeas así como que a ver el bolsillo de la puerta de vehículo a ver el asiento de atrás o el recibo del parqueo es que hay una cosa que yo no tengo que decir y obviamente la gente que me conoce sabe que la Giovanna de hace unos años atrás no tiene nada que ver con la Giovanna de ahora para empezar para actuar para hablar para responder o sea antes era súper impulsiva loca si puedo ser loca pero en algunos momentos pero ahora es como busco tanto ¿sabes qué? un ratito para para ¿sabes qué? porque tienes las peores invitadas Wendy acá en este sitio porque todavía están superadas y han mejorado sí sí porque llevó a su jornada o sea es tan importante mi paz mi tranquilidad ¿verdad? ¿pero qué es verdad? ¿qué es verdad? ahora si hubiéramos venido al programa hace 20 años la psicóloga puede sacar al final de esta rueda de preguntas va a sacar su conclusión de cada una vamos con la siguiente pregunta de verdad va a decir que es el Osi King Noah a ver tiene que tocar la campana no se olviden la pregunta dice así ¿te preocupas cuando se alista se arregla demasiado? en mi toca habla habla en mi caso no porque por ejemplo mi esposo desde que lo he conocido sí se baña se echa su perfumito se ha feito o sea no hay nada diferente es más conmigo entrenamos juntos o sea no existe nada raro más bien creo que sí me preocuparía el día que pase más de dos días sin hacerse algo que no lo haga yo también en mi caso también porque por ejemplo él se alcanza un montón para porque tiene que cargar la cámara afuera entonces siempre tiene que estar bien en forma y no no me preocupa en nada que a veces lo haga en exceso y digo ¿qué está pasando? no sé que sé que tiene que para poder y eso es el crecimiento ¿no? ajá Laura no yo no no la verdad que no o sea es que depende de la persona yo veo a Renzo que es con quien estoy ¡ahí! 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 la pareja de Laura se llama Renzo ¿renzo qué? último minuto último minuto Renzo te estamos buscando oye es tan pero tan serio tan responsable con la relación me demuestra que de verdad no tiene ojos para otra persona que no me voy a poner celosa si sale bien vestido además tiene un trabajo donde tiene que ir bien arreglado pero en otras épocas de repente no voy a ser específica pero si yo veía que salía muy arreglado como no le tenía mucha confianza decía ¿y por qué? claro ¿a dónde va? ¿por qué tanto perfumito? pero hoy en día la verdad que no no oye hoy no en mi caso con lo que estaba diciendo hace un rato la Giovanna de hace muchos años antes a la de ahora es más yo me preocupo muchísimo en estar siempre bien vestida con el pelo yo en sí yo siempre quiero estar bien vestida con mi pelo y todo quiero estar bien y ver a una persona que sale conmigo que se preocupe por cómo se ve y por cómo me veo me enamora mucho más que me diga oye ponte más bonita arréglate así me encanta antes creo que ni le soportaba mucho cómo me vestía ni creo que yo me fijaba yo sí me fijaba más pero pero me hubiera gustado que se fijen más y que me digan oye ponte más así arréglate más así pero bueno todo tiene su momento como ha llegado el momento de la doctorcita doctorcita a ella no la podemos engañar la doctorcita nos va a decir nos va a evaluar en este momento y nos va a decir quién es más celosa ha analizado estas cuatro mujeres al mando el día de hoy y nos va a decir porque a ella no se le puede engañar así es doctorcita la escuchamos a ver yo creo que cada una ha mostrado alguna característica de celos ¿no? todas tienen todas tienen algún comportamiento pero me parece que ninguno es significativo como para hablar de celotipia o de algo que nos pudiera preocupar me parece que son comportamientos que están dentro de lo esperado de lo normal que no afectan ninguna área de vida de cada una de ustedes ni ninguna área de desarrollo ni tampoco está generando conflictos en la pareja entonces me parece que digamos entran dentro de las características de los celos pero no llegan a ser algo enfermizo ni patológico ni nada que preocupe tenemos madurez emocional es importante que nos diga eso porque las cuatro hemos trabajado un montón para tener eso en nuestras casas madurez emocional ¿ya los graduamos o no? sí definitivamente sí yo creo que además todas han demostrado que hay confianza con las parejas que tienen creo que igual siempre van a haber comportamientos que no nos gustan de nuestras parejas y creo que la comunicación y la confianza que se va construyendo y los acuerdos que se van generando son básicos para que la pareja pueda sobrevivir y pueda enfrentar cualquier dificultad que se pueda presentar y aprender de los errores chicas ¿no? aprender de los errores ¿cuántas veces yo me he puesto a pensar y analizar algunas situaciones en el pasado donde sentí muchos celos y después con el tiempo me di cuenta que no había nada que no había nada que era mi cabeza era mi imaginación ahí está el crecimiento ahí está el crecimiento aprender que no siempre lo que nos estamos imaginando es de repente nada que ver y estamos torturando la otra persona ¿sabes que alguna vez me dijeron y no sé si se lo habrán dicho ustedes acá termino y es ¿por qué la persona que eres ahora no eras cuando estabas conmigo y esto hubiera durado? porque no soy yo así los tiempos de Dios y del universo son exactos exactos doctora por favor sus redes sociales su número de teléfono ¿a dónde la podemos ubicar? bueno a ver me pueden ubicar en mi centro en www.terapéuticamente.com.pe y también estoy en Instagram y en Facebook como terapéuticamente.pe ya está muchísimas gracias doctora aprendimos con usted y Laurita ¿tienes alguna recomendación? ticcoquera sí 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 atención me voy a poner los anillos no se presenta Laurita ticcoquera enamorada de Renzo exactamente muy bien sí quiero contarles algo todos sabemos que la pandemia continúa y si bien muchos ya estamos vacunados es muy importante ante los primeros síntomas de COVID-19 realizarnos una prueba de antígenos o molecular para detectar un posible contagio y así protegernos y proteger a nuestros seres queridos redes de salud y laboratorios te ofrece excelente atención en sus ocho sedes a nivel nacional o en tu hogar o empresa con personal altamente calificado si van a domicilio si tienes síntomas o vas a viajar o necesitas una prueba redes de salud y laboratorios te ofrece la prueba de antígenos a 79 soles molecular a domicilio 189 soles consultar distritos y también anticuerpos a 110 soles visita la web www.redesdesaludylaboratorios.com ahí te van a gracias Laurita muchísimas gracias gracias Laura y escúchame quiero agradecer a Manuel Chero que me peina y me acompaña toda la vida a todos los programas gracias Chero como Manuel Chero stylist en ríos saludos a Renzo saludos a Renzo a donde te irás por año nuevo ya lo averiguaremos en Mujeres al Mando y a Martín oye tengo un agradecimiento a Motivos Spa gracias por atender a todos nuestros invitados lo pueden seguir en sus redes sociales como Motivos Spa chicas nos vamos a la pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en el show de las mañanas esto es Mujeres gracias a todos los que se encuentran gracias a todos los que se encuentran